Y acá en Regina, el hecho de que el municipio haya destinado tierras o haya comprado tierras para loteos sociales, bueno, nos tiene que dar a nosotros la posibilidad de colaborar con ellos, en este caso con la red de gas y el gasoducto. Así que estamos realmente cerca, hemos tenido cuatro ofertas muy competitivas, todas dentro del presupuesto oficial, lo cual también es muy bueno, y ahora hay que apurarse para tener la obra lo más rápido posible. ¿Acciones en huergo también viene de huergo? Sí, estuvimos en huergo con la firma del contrato para que la municipalidad construya la ampliación del Jardín 55 y también una ampliación de la red de gas a vecinos de la zona de Cháquer. Así que muy contento con eso. Gobernador, estamos a un mes de la presentación de la reforma del Código Procesal Penal. ¿Queda algo más desde el Ejecutivo por hacer? No, no, nosotros sancionamos las leyes, le dimos el presupuesto y el dinero al Poder Judicial para que lo hagan. Bueno, obviamente que hay una tarea de la policía muy importante, ¿no? O sea, la policía como brazo auxiliar de la justicia tiene que también adaptarse, capacitarse y prepararse. Lo que se está haciendo ahora se hizo en Bariloche, se hizo en Roca y en todas las circunstancias policiales son reuniones de la policía de la provincia con los fiscales y el Ministerio Público para ajustar la relación policía-justicia en el tiempo que queda. ¿Cómo ve el accionar del nuevo jefe, don Daniel Jara, de la policía? Bueno, muy contentos y satisfechos porque nosotros sabíamos que el comisario General Jara y la plana mayor que hoy está designada son personas con mucha formación, con mucha experiencia, con mucha trayectoria y esto nos da la tranquilidad de que la policía hoy está conducida por la propia policía como corresponde y aparte de esto con la profesionalidad que caracteriza a la policía de Rionel. Gracias, gobernador. Gracias a todos.